Oración de la noche. Al acostarte no tendrás miedo, y acostado tendrás dulces sueños. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al canal de Oraciones a Dios. Hagamos esta oración con fe y devoción, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, bendito Padre. Sé que esta noche estás cerca de mí. Sé que estás escuchando mi oración, y que te mantienes fiel a cada momento. Te pido que vigiles mis sueños, y que no permitas que nada me perturbe, para poder recuperar las fuerzas que gasté en esta jornada. Señor, gracias por la salud que me prestaste el día de hoy. Amado Señor, quiero terminar el día adorándote, y agradeciéndote por todos los momentos que me regalaste. Gracias, gracias porque de cada momento obtuve una enseñanza, que me servirá para mejorar como siervo tuyo, como hijo tuyo. Gracias, gracias porque me perdonas, y porque día a día cambias mi corazón. Dame la posibilidad de vivir en tu gracia, y de reconciliarme esta noche contigo, Padre Santo. Quiero permanecer en ti, bendito Dios. Señor, ayúdame a tener un espíritu renovado, donde el servicio sea lo primordial, donde el amor sea el reflejo de que te conozco. Señor, esta noche quiero que dispongas de mi vida, y que me uses como instrumento para todos los planes que tengas en el futuro. Guíame correctamente, Padre Santo. No permitas que caiga en las tentaciones, y que haya momentos de duda en mi mente. Padre Santo, esta noche quiero pedirte por mi familia, para que puedas convertirte en el centro de sus vidas, y que estés presente en cada momento que te necesiten. No permitas que te olviden, y que no solo te busquen en los momentos de angustia, sino que también doblen sus rodillas para adorarte, y agradecerte por los momentos hermosos que regalas. Señor incomparable, haz que nuestra oración sea fuerte, y que nos mantengamos juntos en todo momento. Gracias por colocar un plato de comida en medio de mi casa para compartir. Gracias porque nos concedes la vestimenta para cubrirnos, y porque tenemos un techo donde poder refugiarnos. Dios Todopoderoso, gracias te doy nuevamente por este día que me regalaste. Gracias porque te mantienes conmigo aún cuando cometo errores. Gracias porque me concedes muchas bendiciones, a pesar de que no las merezco. Señor, todos mis anhelos son para ti, y te pido que dispongas de ellos según creas conveniente, porque tus proyectos son mejores que los míos, y tus tiempos son mejores que los míos. Que tu diestra poderosa me proteja, y cuide mi descanso. Que aparte de mi mente todo pensamiento de maldad, que pueda impedirme tener un sueño inspirador para mañana. Buenas noches, Padre amado, y si es tu santa voluntad, concédeme un día más, con muchas más oportunidades, de servirte y engrandecer tu nombre. Bendito seas por siempre, Señor. Déjame descansar en tranquilidad, y con mucha ilusión, de que mi corazón será renovado por tu mano. Amén. Lectura del Libro de Job Capítulo 11 Zofar de Naamán Tomó la palabra y dijo, ¿Al hablador no se le contestará? Por hablar mucho, ¿Tendrás tú la razón? ¿Tu palabrería hará guardar silencio a los demás? ¿Acaso te burlarás sin que nadie responda? Tú has dicho, es pura mi conducta, y soy irreprochable a los ojos de Dios. Ojalá hablar a Dios, ojalá te viniera a contestar, y te revelara los secretos de la sabiduría, que desconciertan a los más entendidos. ¿Comprenderías que Él te pide cuenta de tu falta? ¿Pretendes sondear lo profundo de Dios? ¿Elevarte hasta la perfección del Omnipotente? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Más profunda que el infierno. ¿Cómo la conocerás? Su amplitud es más extensa que la tierra, y más ancha que el mar. Si Él quiere pasar, si cierra el paso, si toma algo, ¿Quién se lo impedirá? Porque Él reconoció a los que son falsos. Vio el pecado, lo entendió. Así, el insensato se hace cuerdo, como se amansa el pollino salvaje. Pon la mano, pues, en tu corazón, y tiende tus manos hacia Él. Aleja la maldad que hay en tus manos, y no dejes que la injusticia habite en tus tiendas. Entonces, levantarás tu frente limpia. Te sentirás firme y sin temor. Se te olvidarán tus penas. Y su recuerdo será como de aguas que pasaron. La vida será para ti más resplendeciente que el medodía, en que los rincones mismos son todavía mañanas. Vivirás seguro, lleno de esperanza. Serás protegido y te acostarás tranquilo. Cuando te acuestes, no te molestarán, y muchos te vendrán a adular. En cambio, se nublará la vista de los malvados, y no tendrán posibilidad alguna de escapar. Su única esperanza es la muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Digamos ahora un credo en gloria y la salve. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video, dejes tu comentario, le des un me gusta y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones a Dios. ¡Suscríbete al canal!